¡Suscríbete al canal! Empezamos primero con las impresiones en pelea y después nos tocamos a las impresiones en resina, entonces trabajamos cajitas para dados o alaqueros, de pokemon y de otras figuras, y hacemos tropas para los jugadores de calabozos y dragones, desde que les hacemos a sus héroes, se los quitamos, les hacemos a sus tropas, bombings, zombies, monstruos ya más grandes, entonces se los trabajamos. ¿Y todo esto te lo pueden hacer? ¿Te pueden decir yo quiero la mano de Thanos o algo y tú lo haces? Bueno, algunos modelos ya tenemos trabajados, otros los podemos buscar o trabajarlos, también si ellos tienen o consiguen sus modelos, nosotros les podemos hacer la impresión y el pintado. ¿Y más o menos tus precios son? Mira, las pokebolas las tenemos en $350, las impresiones con el plástico natural están en $100 a $200 pesos, ya estos que son un poco más masivos ya están en $400 y como la cabeza de orco ya en $600. Las miniaturas van dependiendo del tamaño y la pintura, desde los $50 hasta los $400, $500 pesos, obviamente dependiendo del tamaño y la complejidad. Exactamente. ¿Y dónde te encontramos? ¿Negocio? ¿Redes? Ahorita estamos nosotros trabajando con una tienda que está al sur de la ciudad por el metro Miguel Ángel de Quevedo que se llama Orcs Stories, ¿no? Ahí tenemos nuestro stand y con ellos nos pueden hacer encargos. Estamos trabajando apenas en nuestras redes sociales, ¿no? Pero afortunadamente nos han dado el espacio ellos para trabajar. Como tienen mesas de calabozas y dragones, de juegos de mesa, hemos trabajado con ellos. Bueno, pues estaremos al pendiente y repitannos la dirección de donde se encuentran por si quieren ir. Es Orcs Stories, estamos en Miguel Ángel de Quevedo, esquina con prolongación Moctezuma. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hola, ¿cómo estamos aquí? Tenemos una gran fallera de playeras, de llaveros. ¿Cuáles son sus nombres? Hola, mi nombre es Paco Arias y yo soy de... y también tenemos un canal en YouTube, que es el canal de Girls. Si nos quieren dar una vuelta por allá, ahí nos pueden echar, sea de loco. ¿Nada más están en YouTube o en dónde más pueden conseguir tus productos? En todas las redes sociales aparece como GERD, web, en TikTok, Facebook, Instagram, YouTube. Ahí pueden encontrarlos. ¿Como tu playera? Sí, exactamente, exactamente así. Él nos puede buscar en todas las redes sociales. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Hola, amigo, ¿cuál es tu nombre? Soy Carla Pisa, pero me hago llamar de la Rayman. Ay, hombre, ese nombre tan contento es difícil de olvidar. ¿Qué es lo que manejas tú y en dónde te podemos localizar? Bueno, yo soy ilustradora y nosotros nos encargamos de todo el resto de las redes, los free, los free, etc. Y como tal no tengo nada, sí, yo me dedico más a las expos. A las expos. ¿Redes sociales por si alguien te quiere contactar? Igual como de la Rayman. Igual es la Rayman. Gracias. En Instagram y Facebook. Para que la vean. Muy bien, perfecto. Entonces cualquier cosa es en tus redes sociales, Instagram y Facebook, ¿verdad? Así es. Pues muchísimas gracias. Gracias. Mira nada más, aquí tenemos que están vendiendo pociones mágicas. Vean nada más. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Ismael. Ismael. ¿Y estas pociones, por qué? ¿De dónde se le ocurrieron o cómo? Estas pociones hacen a través de un recorrido sobre un bosque misto, como hay en el norte del país. O este, pues, los sabores son referentes también a lo que ya hemos visto en la parte del recorrido y así todo. Tratamos de adaptar los colores también para la exposición todavía muy 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 mistico. Los sabores no son tan misticos, ¿no? Porque, pues, entonces, tenemos que tener sabores diferentes, como son, este, frutos rojos, mora con uva y limón con guía, ¿no? Frutos rojos, que viene siendo este, que estás preparando ahí. Me dijiste, ¿es moras, azules? Sí, mora, no, es este, mora con uva. Mora con uva, que viene siendo este. Sí, es correcto. Este y el azul, ¿qué es? Es de limón con chía y menta. Limón con chía y menta. Así es, es correcto. Guau. ¿Y a todos les pones este efecto? Así es, sí, a todas las cosas. ¿Y qué precio tienen? 30 pesos. ¿30 pesos? Sí, es solamente 30 pesos, se da un sabor mágico en la boca. Bueno, así que, dentro de los ensalos. Esto crea la magia. Comenta una gasificación y un emprendimiento del momento. O sea, todo eso es tan importante. O sea, la vida viene aquí. En el momento que se realiza el CO2, se gasifica y se realiza. Esa es la magia. Por eso son magias. ¿Y dónde te podemos contactar? ¿Dónde las podemos conseguir? Pues, el día de hoy aquí. Nada más. En la expo. Por el momento hoy, aquí, y hay diferentes expos que vaya viendo. Sí, es un emprendimiento. Normalmente, en Coyoacán, en el centro de Coyoacán, también nos encontramos cada ocho días. ¿En el centro de Coyoacán, más o menos, qué días, qué horarios? Los horarios son, bueno, los fines de semana, sábados y domingos, de lo que son 11 de la mañana a 10 de la noche. Todo el día, prácticamente. Más o menos, ¿por dónde? Estamos en la ubicación, es en el bazar que se hace a un lado del teatro. Ajá. Y estamos también en la explanada. Estamos con estas precisamente, recorriendo para que nos puedan organizar. Igual tenemos cada uno de mis compañeros, un sombrero, la capita y la guiñada para que nos puedan. Así los reconocen, como si estuvieran vestidos como de Harry Potter. Así es, exacto. Es la temática y la tendencia de Harry Potter, no es correcto. ¿Algunas redes sociales? Eh, redes sociales, eh, no, no la tengo todavía, por el momento. Por el momento. Entonces, ya lo saben, amigos, ellos se encuentran, más que nada, en Expos, pero sobre todo, en lo que es casi por el Teatro de Coyoacán. Ahí los puedes encontrar con su vestimenta respectiva de Harry Potter, de 11 de la mañana a 10 de la noche. Así es. Bueno, amigos, seguimos aquí. Ahora estamos en otro, en otra mesa muy interesante realmente. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Arturo Crona, ¿no? Y platicamos un poquito de todo lo que manejas y tu página, lo que podrás localizar para todo esto. Bueno, pues yo me dedico a lo que es, este, más que nada, en sí, el tema es de Harry Potter. Ajá. La mayoría, pero también tengo lo que son de anime, por ejemplo, de Naruto, tengo lo que son los anillitos, tengo lo que son las bandas de Naruto también. Y hay, este, de Demon Slayer, porque son las capas, tengo las capanas, que son las de metal. Son originales. Son originales. Son las originales también. Corta. Ah, bueno. Sí, hay que aclarar. Pero si le quieren meter pilo, hay que aclarar. Hay que aclarar. ¿Qué tal si los papás por eso no se las compran a sus niños? Sí, no, no, todo viene sin pilo, nada más es la pura imagen. No, sí, ya vi que hasta mi medio de transporte viene hasta aquí. Ya. Ya me voy. Enflacada y todo, ¿eh? Ya me la arreglaron, chicos, miren, ya está verificada y todo, al ratito ya salgo a volar un rato. Ya, de una vez. Y una vez, para no gastarme las sueldas del zapato. ¿Verdad? Claro que sí. Cuéntanos un poquito, ¿dónde podemos localizarte si nos interesa algo? ¿En qué horario? Nosotros estamos ubicados cerca del metro Mosquís, allá por Mecatepec. Y nos encontramos en la página distribuidora Coronado. Mi teléfono es 5564-880172. Lo que gusten, me pueden contactar por ese medio, ya sea por llamado o por WhatsApp. Pues muchísimas gracias y que tenga mucha fe. Muchas gracias, Iván. Gracias.